Marcelo Orellana DJ Oye amor, yo te digo que te muevas Pueden hacerte promesas de mil maneras de amar Pero los deseos de tu cuerpo solo yo los he tomado Pueden otras manos intentar tu piel acariciar Pero el volcán de tu pasión solo conmigo, solo conmigo pueden callar Eres mía, a pesar de estar molesta conmigo Me llamarás al sentir frío de tu noche en soledad Eres mía y de nadie más Solo yo entiendo tus cabrillas y tengo en tu corazón escrito Nunca, nunca, nunca Me olvidarás Pégale a ese timbal Que te muevas Que te muevas, te digo Hoy aún te recuerdo Tu mirada la llevo grabada en mi corazón No, 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 no puedo olvidarte Tu ha sido en mi vida lo más tierno que me sucedió Mi sangre a mi herida Ay, cómo te duele Saber que tu vida Ya no me pertenece Mi sangre a mi herida Ay, cómo te extraño Si el tiempo volviera Cómo te cuidaría mi amor Quiero que sepas Que hoy Solo me arrepiento Marcelo Orellana DJ Amor, las noches son largas Si en mi cama Si en mi cama No está tu cuerpo El día Es una agonía Si no te tengo Estoy sin aliento Y mil lágrimas de amor Se derraman por mi cara Culpable soy de mi error Por dejarte abandonada Y mil lágrimas de amor Mi mente te reclaman Esperando tu perdón Por siempre Mi dulce amada Música Música Para que te muevas chiquita Por favor Por favor no quiero estar En donde no estés tú El amor que tú me das Nunca nadie me dará Es que te amo a cada momento Es que me muero si no te tengo Es que te amo a cada momento Es que te amo a cada momento Es que me muero si no te tengo Música Vivo y retiro por tu amor Vuelos sin alas Sin dolor Sueños que nacen Del corazón Corazón Música Música Solo por ti Quiero vivir Y que mis sueños Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mi Solo de mi Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti Solo por ti Quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mi Solo de mi Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Sonido Sonido Nunca podré Arrancarte de mi corazón Estás tan dentro mío Que en el mismo destino Cantará Todo este amor que te tengo Nunca podré Amar a alguien más Como te amo a ti Mi alma te la entregué toda Sin pedirte nada a cambio Música Te amaré Por el resto de mis días Música De eso sí Estoy seguro Te recordaré Te recordaré Toda mi vida entera Aunque ya no eres mía Me basta el tiempo que pasamos juntos Para saber que mi vida Quedó en tu vida Como suena ese acordeón Marcelo Orellana DJ Marcelo Orellana DJ Música Música Música